Música Dos mujeres fueron víctimas de un hurto registrado en inmediaciones al estadio Armando Maestre Paballo El hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad se registró la noche de este miércoles en inmediaciones al estadio Armando Maestre Paballo de Valledupar Las dos mujeres que al parecer acababan de llegar a su destino a bordo de una camioneta se encontraban bajando unas bolsas de dicho vehículo cuando fueron abordadas por dos sujetos quienes las intimidaron con arma de fuego para despojarla de sus pertenencias Una vez lograron su objetivo, los delincuentes huyeron del lugar Se conoció que las víctimas rastrearon los equipos móviles los cuales daban señal en el barrio 9 de marzo por lo que decidieron esperar a la policía en la entrada del mencionado sector Sin embargo, en la espera la señal de los móviles se perdió toda vez que las sincar fueron desconectadas del dispositivo ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡Los caciques!